Sí, 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 apenas van pocos partidos pero al final esto es de ganar, trabajamos para eso, trabajamos para ganar los partidos, por eso entrenamos todos los días y bueno, creo que el equipo, aunque estamos en esa mala dinámica, pienso que si ganamos un partido le podemos dar vuelta a la situación, para eso estamos aquí, estamos en esa lucha, para eso estamos trabajando y creo que las cosas van a empezar a mejorar, es importantísimo, es confianza, me da esa tranquilidad para el siguiente partido, para hacer un buen partido e intentar hacer otro gol, es especial, sobre todo porque el equipo no está haciendo goles, porque el equipo le está costando generar muchas situaciones de gol y creo que abrir el marcador así que en este partido por ejemplo fue importante, nos dio esa confianza, pero bueno, como te digo, lo más importante es ahora enfocarnos en lo que viene, que es la liga, trabajar duro para eso e intentar hacer goles en liga para que el equipo empiece a sumar de tres. Bien, 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 yo creo que lo que estamos arriba nos estamos entendiendo bien, estamos intentando de a poco ir agarrando esos conceptos que quiere el entrenador para que ataquemos de cierta manera, nosotros estamos en ese trabajo, estamos, bueno, de todas maneras es muy poco tiempo, pero con el pasar de los partidos creo que vamos a ir entendiéndonos mejor, esto es así, es ir poco a poco, paso a paso, yo creo que el equipo ofensivamente va a empezar a mejorar mucho y creo que bueno, que estamos en ese trabajo, en ese camino. Gracias.